Ragnarok es un personaje introducido en el episodio de Ben 10 Fuerza Alienígena, Venganza. Él era parte de la conspiración de las raíces y él fue el que hizo Max pensar a que Devin Levin era su socio. De acuerdo con el flashback de Max, Ragnarok era originalmente un criminal poderoso y peligroso de origen desconocido, que poseía una nave capaz de drenar la energía de las estrellas, destruyéndolas, en el proceso. Cuando estaba a punto de absorber el Sol de la Tierra, Devin y Max robaron con éxito la clave para su dispositivo. Ragnarok tuvo éxito en la captura de la nave, y amenazó con matar a Max y Devin no le diría donde estaba la llave. Cuando Devin declinó, Ragnarok intentó matar a Max, pero Devin se puso entre ellos, y fue fatalmente herido en lugar de Max. Furioso, Max utiliza el, elemento de sorpresa para enviar Ragnarok al vacío, donde fue llevado en custodia. Ragnarok apareció en el episodio Venganza, donde escapó de su prisión en el vacío y los guardianes no llegaron a la Tierra. Después de que destrozó la casa de Kevin para encontrar su llave, la madre de Kevin le reveló exactamente lo que sucedió a su padre, haciendo que el joven osmosiano buscara a Ragnarok con él, fin de conseguir venganza. Sintiéndose preocupados por Kevin, Ben y Gwen supieron exactamente quién era Ragnarok por el abuelo Max, y trató de ayudar a Kevin, solo para ser pedidos por él permanecer fuera de su camino. Finalmente, Ragnarok obtuvo la llave, y trató de usarla para activar su máquina, pero Kevin se infiltra con éxito a su nave y destruye el comando de la nave, haciendo que el, dispositivo sea dañado y el tanque de aire se rompa. Ragnarok luego suplica a Kevin salvarlo, afirmando que su padre era un plomero, un hombre honorable y nunca habría dejado morir a nadie. En su lugar, Kevin tomó la llave de él y lo dejóse succionado hacia el espacio frío, aparentemente causando su muerte. Ragnarok tiene los poderes de levitar y lanzar proyectiles y fuego de color amarillo, además de teletransportarse de un lugar a otro, posee una resistencia increíble, pues cuando Max y Devin le dispararon no le pasó nada, su resistencia es casi similar a la de un enemigo de gran magnitud y fuerza. Es un ser extraterrestre de la especie Ruter de apariencia humanoide con aspecto cadavérico, tiene el pelo blanco como sunder, piel grisácea, manchas oscuras alrededor de los ojos, y una, con forma de la nariz, tiene un traje completamente negro con una parte roja con huesos expuestos, no se sabe si son sus costillas o es parte de su armadura. Lo más curioso es que su aspecto es similar al de Siphon, aunque no se sabe si es de su misma especie o sea una especie de tipo prototipo de esta. Entre sus curiosidades encontramos que, de Rico Taguayat confirmó que ellos, el equipo de, diseño de Omniverse, lo consideran parte de las raíces, y que actualmente no hay planes para la aparición de Ragnarok en Omniverse. En la mitología nórdica, el Ragnarok es la batalla del fin del mundo, esta batalla será supuestamente emprendida entre los dioses, los Aesir, liderados por Odín y los Jotus liderados por Loki. No solo los dioses, gigantes, y monstruos perecerán en esta conflagración, apocalíptica, sino que casi todo en el universo será destruido. No se sabe si Ben escaneó su especie y tiene acceso a ella. Y bueno esto es todo lo que se sabe de este alien, ahora dime, ¿qué piensas de Ragnarok? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.